No hace falta presentación porque ya varias veces estuvo acá con nosotros, es un amigo de Charles Dion, de Rob, de todos nosotros, el señor Natalio Steiner, que sabemos de su capacidad y de su sensibilidad también, ¿no? En todo este tema que él aborda. Así que vamos a estar en la gran compañía y sus dichos y sus versiones, vamos a escucharla con mucha atención. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Ahora, me obliga a echar los de los lados muy bien. Me condiciono con dos lados, pero vamos a hacer lo posible para hacerlo. Bueno, antes que nada, a pesar de que Dios mató ya ha terminado, es haxamea. Haxamea es porque hay mucho para festejar. El Estado de Israel es como uno mira una copa. Uno puede mirar la copa, puede estar mitad llena, mitad vacía. Hay quienes prefieren mirar la mitad que falta y hay quienes prefieren mirar la mitad que está llena. Yo prefiero mirar la mitad que está llena porque sé que siempre se va a poder llenar más y no se va a vaciar y hay que luchar para que todo así realmente sea. Pero antes de comenzar, quisiera, después de dar lugar las preguntas, dudas, inquietudes que haya, por supuesto, quisiera empezar con una reflexión personal, con algo que personalmente me ha tocado muy de cerca. Yo te le digo gracias a la dicha de que mi hija se casó ya en el año 2017 y ya había hecho alián y estuve en el casamiento de ella y volví porque quedó embarazada y naturalmente fui abuelo, lo cual desde ya es una alegría muy intensa hacerlo en Israel, de alguien de una familia que va a ser jerosolomitana porque vive en Jerusalén, israelí, judía, sionista, religiosa, no puedo estar más que contento, más que dichoso, más allá de lo que un padre o una madre puedan sentir la distancia, que eso siempre duele. Eso no puede cerrarse, es difícil. O se cierra de otras formas. Pero la segunda vez que fui, que fui para el nacimiento de mi nieto, no fui como turista, no fui a ver a Israel como turista, fui a acompañar a mi familia y tuve mucho, mucho tiempo para recorrer Jerusalén y muchos lugares de Jerusalén. Casi el 90% del tiempo estuvo en Jerusalén. Fascinante. A veces puede abrumar, pero no deja de ser una ciudad fascinante. Y en un momento fui al Monte Herzl, que es donde se han hecho las ceremonias principales, tanto del acto de Yomaz y Carón, del día recuerdo a los caídos en las distintas luchas de la guerra por la independencia en adelante y también antes también. Y también el acto principal de apertura de Yomaz y Maut y quizá también de cierre de Yomaz y Maut. Y al lado, como ustedes saben, el Monte Herzl es un monte complejo porque cuando uno baja, abajo está Jerusalén, arriba está el Museo de Herzl Multimedial y a un costado muy grande está el cementerio. Y yo recorrí el cementerio, una parte, es muy grande, es un cementerio militar muy grande, no por morboso, sino porque sentí una obligación moral de reconocerlo y de visitarlo, porque había ido hace mucho tiempo atrás, cuando estuve en Israel, en otras oportunidades. Y en esta oportunidad también necesité visitarlo. Y en esta oportunidad me golpeó más que en otras ocasiones. Porque no pasé, no caminé solamente por las callejas del cementerio para recorrer y ver un poco, sino empecé a mirar y a leer un poco las tumbas. Fulanito de Tal, 22 años, cayó en la guerra de Tal. Fulanito de Tal, 19 años, cayó en el operativo Tal. Menganita de Tal, 19 años, cayó en tal batalla. Fulano, en tal acción de terror. Y de repente ahí tomé conciencia de que cuando nosotros recordamos, yo más y Carón, y estamos recordando a 23.645 judíos que han muerto en distintas batallas en defensa de la existencia del Estado de Israel y de los judíos en la tierra de Israel, incluyendo a las víctimas israelíes del atentado contra la embajada de Israel, que están incluidas, sumadas, y en esto también, porque han muerto por una causa que tiene que ver con la defensa o el ataque al Estado de Israel, me sentí más estremecido que nunca porque sentía que los números toman otra densidad, toman otra dimensión. Es como cuando uno dice 6 millones de judíos muertos en la Shoah, es imposible explicar 6 millones, pero cuando uno ve nombres, Ana Frank, y ve este nombre, y ve el otro nombre, empieza a tomar, ya no es porcha, empieza a tomar otras dimensiones también la tragedia. Y ahí es donde resulta altamente conmovedor también cuando uno visite, cuando uno lo ve. Uno ve, especialmente Dios más y Carón, en el cementerio visitado, por aquellos padres que han perdido a sus hijos. Y fíjense que en español tenemos una palabra, que es la palabra huérfano, para aquel que pierda a sus padres. Pero no tenemos una palabra en el vocabulario castellano para aquel padre que pierda a sus hijos. Porque por naturaleza humana es natural que uno deba en algún momento de la vida llorar la desaparición de los padres. Porque esto es lo que la lógica así lo indica. Pero no es lógico tener que llorar a un padre la desaparición de un hijo. En hebreo sí, hay una palabra, que no hay forma de traducirla. Yo busqué de qué manera se podía traducir, y la palabra se llama shakul. Ab shakul, o em shakulah. Y la palabra, la raíz, viene de la palabra sejel, viene de inteligencia. ¿Qué hay de inteligente en tratar de llorar a un ser querido que ya no está? Lo inteligente es tratar de dominar el tema de la racionalidad y tratar de poder encontrar una explicación donde no la hay. Un padre que pierde a sus hijos no puede encontrar una explicación lógica y racional, ni quizá ningún consuelo, o poco consuelo, o escaso consuelo. Y evidentemente, cuando uno ve en los cementerios israelíes, o en el cementerio justamente del Monte Herzl, ve que hay padres que están sentados, y ve que ya están mayores, y que están grandes, y que todavía aún recuerdan y piensan, uno no puede más que estremecerse. Y ahí uno ve el precio, el dolor de lo que significa defender al Estado de Israel, y el costo en vidas humanas. Y si bien uno podría decir que 23.645 personas, para las guerras que vemos en el mundo, o los conflictos que hay en el mundo, no es una cantidad enorme, gigantesca, cuando uno ve que en Siria, prácticamente en 6 años, medio millón de personas han sido masacradas, eliminadas, asesinadas, o uno ve otros conflictos, otras guerras, recanas, más cercanas en el tiempo, no es mucho, pero es doloroso. Golpea, golpea, y golpea duro, y golpea fuerte. Y eso, entonces uno también entiende por qué el Israel pasa a Yom HaZekarón, inmediatamente, en un minuto, ya cuando se produce la shikia, y ya entramos al anochecer, directamente pasa la alegría de Yom HaZemov. Porque hay que salir de ese ambiente tan denso, tan difícil, tan complicado, pero a su vez hay que vivirlo. Y esto también, esto es parte de Yom HaZemov, y esto es parte de lo que tenemos que conocer. Cuando visitamos Israel, hacernos un instante, un tiempo. Israel es lindo por muchas cosas, y por lugares de Kedushah, y por el Cótel, y por 10.000, sinagogas y yeshivotis, y por 10.000 lugares que uno debe visitar, históricos, pero también es una necesidad para nosotros. Si queremos entender lo que significa aferrarse a esta tierra, a esta mitzvah, a este precepto, lo que es visitar el cementerio de Monteverse, u otro cementerio que puede estar en otro lugar. Porque el impacto es diferente, es distinto. El Talmud dice que hay tres cosas que se ganan con muchísimo esfuerzo, que hay que ganarlas con mucho esfuerzo. Una de ellas es el estudio de Torá, hay que estudiar, estudiar Torá no es un chiste, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha seriedad. Uno puede estudiar Torá jugando con el celular, hay que hacerlo con mucha dedicación. El Olam Abá, el mundo venidero, es muy costoso ganarlo, también requiere de nosotros mucho esfuerzo para poder ganarlo. Y lo tercero dice Eretz Israel. La tierra de Israel también se gana con mucho esfuerzo. Y acá, en Israel, cuando visitamos y vemos esto, vemos que realmente se gana con mucho esfuerzo, o ha costado mucho ganarlo. En la guerra de independencia de Israel cayó el 1% de la población de todos los judíos que vivían al país. De 600.000 judíos que vivían, 6.000 encontraron la muerte en la lucha por la independencia en el G.M. Tazmoud. Hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas para decir, algunas las voy a decir en video, otras las voy a comentar después. Pero quisiera desmitificar dos, tres cosas que me parece que habría que ajustarlas, me parece a mí, de mi modesto punto de vista, ponerlas básicamente en su lugar. Una de ellas es el hecho, y recién un poco estábamos hablando de esto, es el hecho de que muchos son los que piensan que el Estado de Israel nació gracias a la Shoah. La Shoah y el Estado de Israel están pegados y uno es consecuencia al otro. Es verdad que, de alguna manera, el Estado de Israel, perdón, la Shoah, aceleró la creación del Estado de Israel, porque hubo una toma de conciencia colectiva mundial de lo que implicaba que un pueblo no tenga tierra y esta catástrofe gigantesca sin ninguna duda aceleró. Pero cuando uno mira los hechos históricos producidos por el movimiento sionista en general y por el pueblo judío, con el apoyo del pueblo judío, y ve que el Rabinato del Estado de Israel estaba creado antes, antes de la Shoah, y ve que el Estado de la Universidad de Jerusalén fue creado en 1925, y que el Tecnión fue creado antes, y que el Instituto Beitzman también, y que la Istadrut, la Central de Trabajadores de Israel, fue creada antes del Estado, entonces no es cierto que la Shoah creó el Estado. El Estado se creó por el esfuerzo del pueblo judío y por los judíos que contendieron y encontraron en el movimiento sionista una respuesta y una solución a la problemática judía, y aquellos judíos sionistas religiosos, el cumplimiento de una mitzvah de la Torah, que es vivir en la tierra de Israel, Medina de Israel. O sea que esto es importante que entendamos por un lado. La Shoah es un acelerador, un catalizador, pero no es un creador del Estado de Israel. ¿Podrá haberse demorado quizá algunos años más? Sí, seguramente, no sabemos cuánto, no podemos hacer ejercicios de futurología ni de pasado ahora, pero evidentemente la Shoah ayudó y catalizó, pero no lo creo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las argumentaciones de aquellos que supone la existencia del Estado de Israel, es decir, ah bueno, los rusos, los norteamericanos, los ingleses, en compensación al desastre, le regalaron parte de la tierra palestina a los judíos. Esto lo dicen los palestinos hasta el día de hoy. Muchos palestinos dicen esta argumentación. Es una falacia y hay que desechar esa argumentación. El otro tema es el siguiente. Estamos reunidos, conmemoramos, festejamos, el 70 aniversario del surgimiento del Estado de Israel. Y la verdad que el concepto no es del todo correcto. Estamos reunidos y conmemoramos el renacimiento del Estado de Israel, que en esta etapa cumple 70 años y se extienda por muchos miles más, por supuesto. Porque si estamos diciendo solamente que estamos reunidos para festejar el nacimiento del Estado de Israel hace 70 años atrás, entonces sí somos una incursión colonial. Entonces sí, estamos diciendo que no teníamos casi ningún derecho con la tierra de Israel y estamos negando todo un pasado maravilloso que nos ha unido y que nos une con la tierra de Israel. Han habido templos que han sido destruidos y que evidentemente nos han llevado a la dispersión y a la destrucción. Han habido reinos judíos que han sido destruidos y que nos llevaron obviamente a la dispersión. Y han sobrado lamentablemente enemigos en nuestra historia que nos han llevado a la dispersión. Pero esa dispersión, y esto por favor entiéndanlo bien, implicó el fin de la soberanía judía independiente hasta el año 1948. Pero no implicó el cese de la conexión judía con la tierra de Israel, que se dio a través de dos elementos importantísimos. Primero, por el hecho que siguieron judíos viviendo en la tierra de Israel durante todo el tiempo que duró la dispersión de otros hermanos judíos. Segundo, que otros muchos judíos de la diáspora fueron e hicieron aliar a Israel, no con una motivación política, una motivación religiosa. Estudiar en Tzfat o en Yerushalayim, o morir y ser enterrado en el Monte de los Olivos para acelerar o cuando venga el Mesías y pronto llegue, obviamente va a venir antes seguramente a Jerusalén. U otros, como el Rabino Badiá de Bartanura, que desarrollaron un gigantesco comentario para la Mishná y la Guimará, o Rambam, que estuvo seis meses, prácticamente un poco menos, quizá en Israel y no pudo soportar las terribles condiciones en las cuales se vivía y tuvo que ir a Egipto. O Rambam, u otros tantos pensadores, sí, y Osef Karo, el creador del Yuzhan Arug, el compilador del Yuzhan Arug. Todos vivieron y se formaron en gran parte en élite de Israel. No tenía una ambición política, porque en aquella época no estaba dado en términos políticos, la presencia de judíos en el propio Estado. Y también tenemos que tener en cuenta que iban no pocos judíos a morir a la tierra de Israel. Y otros iban a visitar el Kebarot, tumbas de rabinos para rezar, etcétera, etcétera. La conexión entre el pueblo judío de la Biaz por la tierra de Israel se dio a nivel físico por la presencia de judíos allí y por la presencia de Aliot constante de judíos también a la tierra de Israel. Aliot no politizadas hasta el surgimiento del movimiento sionista que le fue dando matiz, quizás distinto, diferente, organizativo, de otra manera. Y lo otro que es absolutamente, no podemos prescindir de ninguna forma, porque lo sabemos, nuestra tradición religiosa judía está profundamente imbricada en lo que tiene que ver con el Israel. Nosotros, si queremos ser judíos completos en la observancia de preceptos, el templo no está, ya sabemos. Pero hay mitzvot que solamente se pueden hacer solamente en la tierra de Israel. No hay forma de hacerlas acá. Acá es distinto. Acá es más fácil. Pero hay otras que son de cumplimiento obligatorio en la tierra de Israel. Y ustedes lo saben. Además, en nuestras propias tradiciones, cuando una pareja se casa, rompe una copa, un plato, no en señal de que la suegra le diera un plato y una copa al novio próximamente, sino porque la alegría no está completa hasta que el templo no esté reconstruido y Jerusalén terrenal está, pero celestial todavía está ausente, por motivos que no viene ahora a cabo de desarrollar. Y además, rezamos todos los días mirando a Jerusalén, directamente. Y el que está en el sur de Jerusalén mira hacia el norte, el que está en el norte mira hacia el sur, el que está en el oeste mira al este, el que está en el este mira al oeste. Y así constantemente. Jerusalén está en el centro y en la esencia. Y en Pesas, en Yom Kippur, finalizamos diciendo, vayanaba a Virushalayim, la pluvia. Decimos claramente, y también en nuestras plegarias constantemente, en la Midá, que es la Midá, vamos a ir más lejos, que la propia Midá está estructurada alrededor, varias de las tefilot que decimos dentro de la Midá, de la Marajot, están estructuradas alrededor de este tipo de cuestión. Y además, ¿cuántos de los ayunos que nosotros hacemos en el año, los tiyabear, no solamente tiyabear, los otros ayunos que hacemos están condicionados también? De manera tal que el pueblo judío se exiló en gran parte, pero se exiló con parte de la tierra de Israel. Se exiló con la tierra de Israel y con el anhelo y el afán de volver. Nosotros hoy, esta generación, tenemos el privilegio que no han tenido nuestros padres y nuestros abuelos, de ver el Estado de Israel construido. Hoy tenemos la posibilidad, ponemos la tarjeta, sacamos un pasaje, 15 pagos y estamos en el Estado de Israel, a pesar de la situación difícil económica. Nuestros abuelos tenían que soñar de que esto iba a ser una realidad, porque estaban los turbos, porque estaban los británicos, porque estaban estos, estaban los otros. Era imposible prácticamente acercarse. Y aquel que iba a Israel decía, pero estás llunco, ¿qué vas a hacer ahí? Si eso es un desierto, un pantano, eso ya está olvidado a la mano de todos, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces, era mal visto hasta aquellos judíos solíndes de Rusia, en un principio eran mal vistos, y eran hasta echados de sus propias comunidades, porque se consideraban que estaban haciendo algo totalmente herético. De manera tal que tenemos que terminar con esa falacia, porque esto es muy danino para el pueblo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, básicamente cuando hablamos de Israel hoy en día, que el Estado de Israel cuando nació tenía nada más que 600.000 judíos. Hoy tiene 6.464.000 judíos, es decir, que ha crecido prácticamente en proporción 10-11 veces la cantidad de judíos que hay. Obviamente, sobre un total de 8.600.000 habitantes, un poco más que tienen, de los cuales 20% son árabes y israelíes, el resto son cristianos, drusos, circasianos, con minorías distintas, pero todos son israelíes de alguna manera. Ya hoy en día, el 44% de todos los judíos viven en Israel. Es decir, del 100% del pueblo judío, 44% está viviendo el Medinat Israel. También, algunos datos que quería decir, es el hecho de lo que tiene que ver con la longevidad. Cuando uno escucha Israel, escucha guerra, violencia, odio, muerte, la gente muere joven. Pero también hay que tener en cuenta que el índice de longevidad de Israel es de 82 años de vida. Es uno de los países más avanzados de Occidente, que estamos viendo en cuanto a lo que tiene que ver con la masa en México. El índice de hijos por familia es el índice más elevado prácticamente de Occidente en este momento, con 2,7 hijos por familia. Teniendo en cuenta, naturalmente, el promedio de familias carevías, familias latinos nacionales, y familias laicas también, lo cual es un buen índice para el mundo occidental, que no tiene más de un hijo por familia, a veces quizá menos el porcentaje general. La desocupación actualmente en Israel es la más baja en 50 años, 3,5. 3,5 de desocupación solamente tiene Israel. Obviamente uno va a Israel y va a encontrarse con la gente que se queja, porque en el día a día la vida es muy dura y los dos tienen que trabajar. Y es verdad, es cierto, la pareja tiene que trabajar y no es fácil. Pero en los datos macroeconómicos Israel está atravesando uno de los momentos más brillantes de su historia. Si no es más brillante, es lo que tiene que ver con la macroeconomía. No hablo de la economía doméstica, el bolsillo de cada uno de sus habitantes, que tiene motivos para quitarse fundados, sin ninguna duda también. Fíjense, la inflación anual en Israel es del 2,6%. Es decir, Macri, cuando viaje en junio a ver a Argentina y a Israel, después de que vea el partido de fútbol, que seguramente Argentina va ganando a Israel, porque hay una diferencia deportiva muy importante, va a tener que sentarse Dujovne con algún economista israelí para que explique algunas fórmulas, a ver cómo puede hacer para transformar el 2,5 mensual de la Argentina en un 2,5 anual de la Argentina en un plazo más o menos prudente. Porque con una economía afectada por el tema de la seguridad y el tema de la guerra y el tema de aquí y de allá, es un índice inflacionario más que interesante. El crecimiento anual de Israel es del 4,4%, está bastante estabilizado, las unidades generales a veces 3,5, 4%. En el último tiempo, después de volver a Israel, me enteré, para nosotros y los argentinos, viajar en colectivo es caro en Israel, porque son casi 6 shekali multiplicados prácticamente por 6, son 36 pesos el pasaje, acá nos quejamos de que sale 1,50 a 10, es caro. Ahora Israel acaba de bajar el pasaje de colectivo, después de muchos años, y acá sube la tarjeta y sube el pasaje. Las dos cosas nos suben acá también. También hay algo interesante, que es lo que se llama el índice de felicidad. Yo no sabía que se medía, pero hay un índice de felicidad. Israel está en el lugar número 11 en materia de felicidad. Ahora, uno escucha a los colectivos a la gente y está rumiando por esto, rumiando por otro, quejándose, ¿dónde está el índice de felicidad? El 11%, perdón, Israel está en el onceavo lugar en el índice de felicidad. ¿Qué países están más o menos adelante? Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega. Si hay 7 países del primer mundo y de una zona donde el mundo es bastante tranquilo, dentro de todo, y es bastante previsible. Sí, tengamos en cuenta otra cuestión también, a tener en cuenta, que en materia educativa en general, en lo que tiene que ver con educación, de proyectos educativos y desarrollo, Israel está en tercer lugar luego de Canadá y Japón. En otros lugares puede estar más atrasado, pero está en tercer lugar en lo que tiene que ver con proyectos educativos determinados. Su sistema de salud, que es un sistema de salud en general público, hay medicina privada en Israel, pero es muy escasa, es muy limitada, pero el sistema de salud está ubicado en el noveno lugar en el mundo y viene avanzando, está bajando hacia niveles bastante importantes también. Tengamos en cuenta que Israel, de 206 países que hay en el mundo, está entre las primeras 30 economías. Y de acuerdo a ciertas mediciones, está en la economía número 22, es decir, que está bastante avanzado en el índice de lo que tiene que ver con desarrollo económico. El shekel, la moneda israelí, ya antigua bíblica, y el shekel actual, tiene un valor que lucha contra el dólar para no depreciarse más. O sea, el israelí no es como el argentino, cuando hay fluctuaciones con el dólar va corriendo urgente al banco a tratar de comprar dólares para encontrar una moneda de refugio. El israelí entiende que el dólar es una moneda de referencia importantísima, sin ninguna duda, y el hecho de que el shekel esté evaluado como está evaluado, 3,45, 3,50, y ahora está acá, porque está más barato también, está a 3,38, 3,32, tiene que ver con la gran cantidad de inversiones que se desarrollan en Israel y la aparición en Israel, o el establecimiento en Israel, de industrias de primer nivel a nivel mundial, desde por los tecnológicos desarrollados, etcétera, etcétera. Israel es el país que más Torah se estudia en el mundo. Mucha gente puede quejarse por qué esto, porque la gente que muchos son laicos, o no son así, o no son allá, pero Israel es el país que más Torah se estudia en el mundo, en cantidad de yeshivot, en cantidad de academias, en cantidad de institutos, en cantidad de escuelas, de distintas líneas, de distintas ramas. Es el único país del mundo que tiene de tres ramas educativas, dos son religiosas, la línea religiosa Jaredí y la línea religiosa Datileumí, nacional sionista, de tres ramas, dos son religiosas. Tenemos que tener en cuenta esto. La educación en Israel es obligatoria hasta la finalización del secundario, es decir, que prácticamente jardín, primaria y secundaria son gratuitas y obligatorias. Después viene la universidad, que es cara, no es barata, hay que pagar, porque se va a estudiar, no se va a hacer política a la universidad, se va a estudiar y se va a estudiar en serio, directamente, y por eso la universidad realmente es cara. Tengamos en cuenta que entre los primeros 30 institutos educativos formativos del mundo, tres son de Israel. El Tecnión, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Beitzman de Ciencias, que está en Rehobot. Para que tengamos una idea de lo que significa este desarrollo, en líneas generales, Israel, luego de Estados Unidos, es el segundo país que cotiza en bolsa de valores en cantidad de empresas israelíes que se encuentran en bolsa de valores, de índices de la cotización de las propias bolsas también. Y también está en tercer lugar, después de Estados Unidos y de Japón, en materia de industrias de desarrollo tecnológico avanzada del primer nivel, lo que llaman Startups, estos emprendimientos, vinculados a la informática. Israel es uno de los ocho países del mundo que tiene desarrollo satelital avanzado, que ha colocado satélites en el espacio. Israel con dos finalidades, telecomunicaciones y espionaje. Obviamente también para uso militar, que es absolutamente imprescindible bajo todo punto de vista. Algunas de las más importantes aplicaciones telefónicas que nosotros observamos en nuestros teléfonos, tienen origen israelí o en técnicos o en técnicos informáticos israelíes. ¿Quién no conoce Waze, en general, para buscar en los mapas y ver cómo viajar y cómo llegar? Y también Movit, que también se usa acá en Argentina, tiene un desarrollo israelí. El pendrive, que acá aparentemente está fallando, o está fallando ahora igual a la computadora, es israelí, es un invento israelí. El primer intercomunicador hace ya muchos años atrás, por lo menos 20 años atrás, el ICQ, era ideado por técnicos israelíes, por ingenieros informáticos israelíes. Quiere decir que hay un desarrollo avanzado que no tiene nombre desde este punto de vista. Uno de los tantos videítos que circuló en Internet en estos últimos 3 o 4 días, mostraba ensayos que se hacían para una muestra del aire con drones. Eran 300 drones que formaban el Mayen David y formaban el 70 aniversario, y formaban la menorá, y formaban el molino de Montefiore, y formaban distintas figuras. Quiero desarrolló Intel Israel, la compañía informática de las más importantes del mundo de producción de chip, de silicio, de Israel y del mundo, desarrolló esta operatoria. Manejado por 3 operadores nada más. 3 personas manejadas en 300 drones que estaban en el aire. Este tipo de cosas. Cosas que la gente ya no sabe, por un lado han entrado en Clarín, Página 12, en distintos medios. Israel ha ideado, médicos y técnicos israelíes, han ideado un quirófano portátil. Es decir, un quirófano, ya no hablo de un hospital de campaña portátil que se traslada de un lado para el otro cuando hay un terremoto, se carga el avión y se arma en menos de 12 o 13 horas. Estamos hablando de un quirófano que requiere una esterilización importantísima y vital, si no se puede trabajar, portátil, para ir a distintos lugares de África o distintos lugares donde haya necesidades inmediatas, esto puede trasladarse y armarse de forma inmediata. No hablemos desde ya en materia de agua, los desarrollos energéticos que Israel obviamente tiene en la utilización del agua, porque sería repetitivo y cansador también. Pero digamos también otro aspecto que es importante de Israel, que es el tema que muchas veces no se piensa que en un mundo que le hace tanto daño a la ecología, Israel desde el año 1901 de la creación del Querenca y Yemen lleva plantados 160 millones de árboles. En un mundo que tala árboles, Israel produce y produce árboles para modificar, cambiar esencialmente el clima y de hecho se está tratando de lograr, se está avanzando en muchos aspectos de este tipo también. Estos son a título ilustrativo algunas de las cosas que uno podría hablar de Israel de hoy. No todo es maravilloso, no todo es singular, no todo es espectacular, es un país con problemas como otros, pero tiene características realmente bastante singulares y bastante salientes. Hay problemas con los jubilados, no le alcanza a los jubilados. Hay problemas con los discapacitados, no alcanza para los discapacitados. Hay problemas con los sobrevivientes de la Shoah, no alcanza el dinero que se le da al sobreviviente de la Shoah. Pero la economía marco en líneas generales es una economía que crece. La gente se queja porque la vivienda está cara y tiene razón, pero el precio de la vivienda está empezando a bajar. Y la vivienda está cara porque viene mucho sobreviviente de Francia y el olé de Francia viene con mucho dinero y por lo tanto aumenta en general el valor de la construcción y se construyen pocas viviendas populares. Pero yo debería decirles, realmente ustedes, que tanto el año pasado como este año, si a la bandera de Israel, con las dos franjas y el maguen David, debería agregarle hoy un símbolo más, si quisiera agregarle un símbolo más, debería agregarle la paga mecánica o la retroexcavadora. Acá alguien cuando viajé a Israel, cuando volví a Israel, me preguntaron si yo vi por la situación como estaba en el norte y en el Liban y en Siria, etcétera, etcétera, si yo vi mucho desplazamiento de tanques a la zona de fronteras y demás, porque había rumores en el norte por los problemas que hay. Y yo le dije que vi, sí, desplazamientos de camiones que llevaban máquinas gigantescas para romper montañas, para dobladar, para profundizar, para quebrar. Y he visto de un año a otro desarrollos de caminos gigantescos, que son increíbles las conexiones ruteras que realmente hay. Tiene su ultrapartida y tiene lamentablemente su aspecto negativo. El aspecto negativo que Israel tiene, uno de los índices más elevados de mortandad en accidentes de tránsito, porque la gente maneja como loco. Es verdad y es muy cierto que cuando uno está en las ciudades los autos paran y uno cruza tranquilamente, pero en las rutas se maneja muy mal y desgraciadamente los accidentes que hay son accidentes muy serios, muy complicados, muy complejos, a pesar de todos los cuidados que hay respecto a este tipo de cuestiones y respecto a este tipo de situaciones. La vivienda en Israel es cara y evidentemente a la gente joven le cuesta acceder enormemente a la vivienda. Y esto es un déficit muy gigantesco que los distintos gobiernos no han trabajado en forma intensa para la creación de viviendas más populares y demás. Pero en lo que tiene que ver con infraestructura de la logística comunicacional, les diría que en materia de caminos y de transporte, el ministro Katz de Transporte puede presentarse como candidato para el primer ministro que lo votaría muchísima gente. Es enorme el desarrollo caminero que tiene realmente el país y de conexiones y de trenes. Se va a inaugurar, está postergado, pero se va a inaugurar antes de su cop, el tren eléctrico que va a unir Jerusalén con Tel Aviv en 30 a 35 minutos con una parada en el aeropuerto de Ben Gurion. Y esto no es un sueño. Yo vi la estación, de un año a otro he visto la estación completamente terminada en Jerusalén. Y está ubicada frente a la terminal de colectivos para que sea inmediato el traspaso, el traslado de un lado para el otro y acelerar la movilidad en un país que tiene este tipo de situaciones en donde obviamente todavía los servicios de colectivos no son totalmente eficientes ni son los mejores que hay, pero uno puede pararse en muchas paradas de colectivos y saber cuándo el colectivo llega porque hay carteles electrónicos y el colectivo llega. Y va a venir. Llueve, truena, lo que sea, el indicador puede fallar por un minuto, por medio minuto y va a venir. Yo lo viví, yo lo comprobé estando en la casa que alquilaba en Jerusalén. No hay apuro, tenemos 5 minutos más, salimos, a los 5 minutos estamos ahí, está el colectivo en la parada también. Y hay cosas que son insólitas que uno solamente las puede encontrar naturalmente en Israel porque no las puede encontrar en otro lugar. Y me pasó a mí con una experiencia. Yo les dije que yo viajé en esta oportunidad con un viaje familiar, ni de estudio, ni de primo, fue un viaje familiar. Y mi hija nos alquiló, mi hija está viviendo en Jerusalén, casi en las afueras, está viviendo a unos 3.000 metros de Yabayem. Nos alquiló en el barrio donde estábamos, que era homenaje, nos alquiló un pequeño departamento, muy chiquito. Teníamos 3, 4 líneas colectivas hasta que les empezamos a tomar, a usar, les tomamos la mano, ya sabíamos, me sentía yo, cómo viajar, íbamos todos los días, 2, 3 veces por día, ya viajamos. Me pasó en una oportunidad muy cerca, antes de volver a la Argentina, que tomo el colectivo 35 para volver a mi casa, subo, pongo la tarjeta como todos, y el chofer, muy convencito, muy tímido, me dice en hebreo, ¿me puede ayudar? ¿qué necesita ayuda? ¿qué le puede ayudar? ¿me puede indicar cuál es el camino del colectivo o cómo va a seguir? No, no sabe usted cuál es el camino del colectivo, usted está manejando el colectivo. No, es que empecé hoy en la compañía y me pusieron el colectivo y me dieron el colectivo y me dijeron, hacía así acá, así allá, por este, por otro lado y este es el camino que tenés que seguir. Entonces, le digo, bueno, está bien, lo voy a ayudar, ya viajé tantas veces en el colectivo, lo voy a ayudar, pero le advierto, en siete paradas yo me bajo, no sé cómo usted va a seguir, porque en el colectivo veo muy poca gente, me dice, no importa, guíeme las siete paradas, tranquilo, no me gustaba, no nervioso, nada, por el estilo. Bueno, lo voy guiando, porque le digo, mire, discúlpeme, ya la próxima me bajo yo, y dice, bueno, trate de ver si alguno de los que está ahí me ayuda. A lo que yo sé. Bueno, le empiezo a hablar de la gente y le digo, mire, por favor, alguno puede acercarse porque el chofer no conoce el camino. Acá quizá hubiera generado un escándalo un chofer que no conoce el camino, se levantó uno, se sentó al lado del chofer y le digo, ¿cuál es el camino? Yo voy a aquí y le digo, ¿cuál es el camino? Este tipo de excentricidades, este tipo de cosas robadas, alocadas, insólitas, son muy comunes en Israel. Son de los más comunes que hay, uno puede encontrarse en este tipo de cosas que llaman realmente la atención. Uno acá, sube, pero, la comparación no resiste, no resiste de ninguna manera. Acá, acá uno viene, uno sube, pasa al colectivo, el colectivo está lleno, está bien, está la tarjeta, sube y la pasa. En Israel los colectivos tienen puerta trasera o puerta intermedia también. La gente va, sube, y tiene el aparato automático y la gente va y marca y ficha el aparato y guay de aquel que se quiera pasar. Les digo, porque la propia gente le está diciendo tenés que fichar el aparato y yo he visto algunos que ante un colectivo lleno se van adelante de todo y sacan al chofer el pasaje del colectivo. Son cosas que no terminan de entrar. ¿Por qué? Porque culturalmente el país tiene otra concepción de pensamiento acerca de que si yo le estoy robando al colectivo y no estoy pagando al colectivo, no estoy ganiendo a la empresa, estoy ganándome a mí, estoy ganando a mi familia, que mañana va a viajar peor o va a viajar... Entonces no todo por qué quejarme. Este tipo de cosas son realmente totalmente insólitas. Como lo que me ha pasado quizá en alguna otra oportunidad, pero traigo a título de anécdota acá, nada más, me pasó en Tel Aviv, estaba a una hora, hora y pico de empezar a llamar y yo había viajado solo. Voy a llamar por teléfono a mi familia. Había teléfono público en aquel entonces, hoy en día no existe más, o sea, y no se usa. Voy a llamar a mi familia por teléfono público. ¿Qué hace un argentino? Se lleva todas las cosas valiosas con uno porque uno tiene miedo de teléfono. Naturalmente tiene miedo de teléfono. Entonces me llevé el pasaporte, me llevé la plata, me llevé todo, tenía que llevarme, agarro el teléfono público, mirá, te llamo, hola, ¿qué tal, cómo estás, los chicos, cómo están, etcétera. Te voy a cortar, ya pronto empieza a llamar y todo termina de cambiar. Fantástico, corté el teléfono, me fui al hotel. Cuando vuelvo al hotel, las cosas, ¿dónde están las cosas? La dejé arriba del teléfono. Salí corriendo, ¿qué hace un argentino? Tiene que salir corriendo. Las cosas estaban arriba del teléfono. Nadie tocó absolutamente nada. Ni un dólar, ni un shekel, ni una llave, ni un pasaporte. Nada, absolutamente nadie tocó nada. Y en otra oportunidad me tocó caminar, y ahora voy a hablar de otros temas, en otra oportunidad me tocó caminar, ir de un lado para el otro para pasar un shopping y viene una parada del colectivo que estaba abandonado, un jogging impecable, un buso, era una cosa impecable, no sé de qué marca ropa, pero era una ropa fantástica. Lo dejé ahí. Cuando volví a las dos horas y media, todavía estaba ahí. Nadie lo tocó, nadie se lo llevó. Seguramente el tionio vendrá y se lo llevara y lo buscara. Hay cosas que son realmente insólitas desde otro punto de vista. Mi hija, mi hija le pasó también en su momento que viajando a su casa olvidó directamente toda una pequeña valijita en el colectivo. Cuando llegó a casa desesperada llamó al colectivo y le dijo al colectivo ¿cómo puedo hacer para ir a buscarlo? No, no, no vengas a buscarlo. Ahora el próximo servicio que sale, esperaba la parada del colectivo y el chofer te lo va a dejar. Dicho y hecho, el chofer le dejó la valija hasta el cual se había olvidado. Son cosas que uno no puede entender acá porque uno acá camina por la calle, quiere hablar por celular, dice hola y se queda hablando solo porque se le llevaron el celular. Ya no lo tiene en la mano. Son cosas que no cierran, no terminan de cerrar porque es otra sensación que se le gustan las curiosidades pero también, y se le hay otros temas que nos ocupan y nos preocupan y que obviamente tienen que ver con la situación regional. La situación regional, Ra, por favor. La situación regional para Israel es complicada en el sur y es complicada en el norte. ¿Sí? En primer lugar vamos a empezar a hablar un poquitito qué es lo que pasa en el sur en la Franja de Gaza para tratar de entender qué es lo que está sucediendo ya que hace ya varios viernes que viene habiendo incidentes bastante serios en la Franja de Gaza y que se van cubriendo de distintas maneras. Lo que tenemos allí en la Franja de Gaza es el fracaso absoluto del Hamas Islámico en su estrategia de lucha contra el Estado de Israel. El Hamas Islámico del 2006 domina la Franja de Gaza y que ha llevado a cabo distintos conflictos bélicos contra el Estado judío y ha llevado a cabo distintos tipos de atentados. En los últimos tiempos están notando que su poder ha quedado neutralizado pero además de crear neutralizado su poder ante la opinión pública de la propia calle palestina está muy mal posicionado especialmente obviamente el Hamas que está gobernando la Franja de Gaza porque no puede dar respuestas a la propia población en su propio Estado mínimo de bienestar. Sabemos que nos dicen que la Franja de Gaza es la villa de emergencia más grande que existe en el mundo y es verdad y puede ser cierto pero también tenemos que saber que cada túnel que los palestinos construyen para entrar al Estado de Israel sale 3 millones y medio de dólares 3 millones y medio de dólares nosotros cuando nos dicen acá que Israel destruyó un túnel pensamos que hay que se derrumbó o se tiró abajo o tiró una bomba en un túnel precario construido solamente con un poco de tierra y un poco de unos los antiguos mineros con unos maderos que eso tenían. Son túneles que tienen como los que se están haciendo las tuneladoras de acá que tienen doblas de cemento para tratar de controlar obviamente cualquier tipo de arrumbe y resistencia ante los arrajes de los propios israelíes. Este año Israel destruyó 5 túneles porque ya ha desarrollado una tecnología que no la mencioné que es una tecnología desarrollada para tratar de detectar por debajo de la tierra ruidos, excavaciones con absoluta precisión y tratar de bombardear, bloquear, ver de dónde viene ese sonido y tratar de estudiarlo y detectar y neutralizar obviamente con la manera que sea o explotándolo o llenándolo de cemento o de agua de la forma que sea. Bajo tierra entonces ya no pueden hacer nada porque hay una detección de túneles. También se está instalando bajo tierra un sistema de pared de muro para también excavar que tenga varios metros allá abajo para que tampoco puedan penetrar. Por el aire hace rato tampoco pueden hacer mucho porque el sistema cúpula de hierro que acaba de ser elegido en el 70 aniversario de Israel como uno de los inventos militares más fantásticos y que la población más agradecida le está el sistema cúpula de hierro genera obviamente en la interceptación de los misiles que el Hamas arroja desde la franca de Gaza hace más de dos meses que no arroja un solo misil porque no tiene o porque escasean o porque no consigo o porque fracasa el contrabando es decir no le ha quedado prácticamente posibilidad al Hamas islámico de llevar un frente activo de lucha contra el Estado de Israel ¿por qué necesita un frente activo para justificar como gobierna la recogración de fondos? ¿por qué necesita un frente activo para justificar la ayuda económica que recibe de Irán o que recibe de Turquía de Erdogan? Necesita que eso sea coactivado para la lucha contra el propio Estado de Israel en la medida que no puede ejecutar los planes contra el Estado de Israel el malestar crece porque la propia población va viendo que sus propias necesidades no son satisfechas y evidentemente también vemos que desde el punto de vista militar tampoco pueden golpear a Israel entonces ¿qué es lo último que se ha tratado de hacer en materia inventiva? tratar de trabajar sobre la demonización de Israel ¿y cómo se trabaja mejor sobre la demonización de Israel? tratando de utilizar nuevamente una vez más a los civiles vamos a hacer distintas marchas para quebrar la frontera que separa Israel del territorio de Palestina o del territorio de la Franja de Gaza para ejercer nuestro derecho al retorno el retorno al 20 de 1948 lo que los israelíes festejan su 70 aniversario de Yom HaZmaud para nosotros es el día de la NACO el día de la desgracia y por lo tanto el 14 de mayo de 1948 perdón tiene que haber miles y miles de palestinos que quiebran la frontera entre Israel y la Franja de Gaza para marchar directamente a Tel Aviv o Jerusalén o los Kibbutzim a Ledaños y demás obviamente el jamás islámico está detrás de estas movilizaciones populares también son pagas como hizo algún partido político acá que pagaba para movilizar no todos van pagos pero muchos van motivados y otros van pagos y evidentemente la exposición de civiles en la frontera genera impacto mediático a nivel comunicacional entonces Israel que tiene que hacer frenar que crucen la frontera porque cualquier país lo mínimo que tiene que hacer es proteger a su propia población de la incursión sea de terroristas o sea de población civil que intenta vulnerar una frontera internacionalmente reconocida como es la de la Franja de Gaza ya no puede estar la excusa hay israelíes en Gaza no hay israelíes en Gaza hace mucho que ya no hay israelíes en Gaza por lo tanto evidentemente tiene que estar la excusa del malestar económico ah pero si hay malestar económico como puede ser que a pesar de todo lo que el jamás islámico ha venido haciendo con las distintas movilizaciones y quemar neumáticos dañar el medio ambiente y tratar ahora mañana de utilizar barriletes con explosivos para tratar de que crucen para el otro lado y han utilizado animales como tortugas a las cuales se le han puesto explosivos también para que crucen el vallado de seguridad y exploten en cualquier lugar del otro lado no importa donde pero causar algún tipo de daño también es decir la inventiva para el mal la inventiva para el terror la inventiva para el terror no conoce límites no conoce realmente límites en este tipo de agrupación y es realmente algo dantesco bajo todo punto de vista y la utilización de la población entonces se transforma en moneda corriente vamos a asistir estamos asistiendo a este tipo de hechos Israel lo que trata de hacer es minimizar la cantidad de bajas palestinas de ahí la utilización de francotiradores que disparan sobre los que incitan a cruzar y disparan sobre aquellos terroristas palestinos que están identificados como tal y son miembros del jamás islámico y que están en guerra contra el propio estado de Israel que mueren civiles sí también mueren civiles no vamos a negar que no pero no hay expresamente una actitud de disparar para matar civiles sino que hay una actitud de defender el territorio ahora el jamás islámico además busca otra cosa enraercer los festejos del 70 aniversario porque todavía falta la fecha del calendario gregoriano y en la fecha del calendario gregoriano 14 de mayo 1948 debería producirse y seguramente va a producirse un hecho singular Estados Unidos va a inaugurar su embajada en Jerusalén y ya hay por lo menos otros 6 países que han reconocido que van a mudar sus embajadas a Jerusalén no el 14 de mayo no el 14 de mayo pero sí próximamente y seguramente van a seguir algunas decenas más porque ya es un hecho empírico que no va a poder ser cambiado esto molesta a los palestinos porque le quita una argumentación central porque le quita un objetivo central y le quita un elemento punzante que ellos siempre utilizaban y por lo tanto quieren llevar otra vez ante la opinión pública la ecuación traspaso de la embajada norteamericana a Jerusalén igual a violencia palestina desatada y por lo tanto igual a un aumento del foco de conflictividad por lo tanto esa ecuación ¿cuál es el resultado que da? el culpable de la violencia del Medio Oriente la tiene Donald Trump con su apresuramiento en tratar de traspasar la embajada siempre hay gente que compra este tipo de lecturas y este tipo de acciones pero obviamente la violencia jamás no comenzó ahora ni comenzó después ni comenzó antes la violencia jamás es empírica porque está en su propia carta fundacional esto es el sur en líneas generales si el jamás islámico hace marchas de protesta por hambre o por necesidades o lo que fuere ¿por qué no hacen marchas de protesta también en la frontera con Egipto? porque los egiptos no tolerarían una marcha de este tipo y que vulnerara la frontera egipcia y recibirían realmente algo mucho más duro de lo que Israel está justamente haciendo en este momento es por eso que están protestando contra Israel porque el objetivo es Israel no la necesidad sino demostrarla velicosidad contra el Estado de Israel porque hay patrones que pagan para que jamás sea velicoso y no para que jamás fracase un fracaso de jamás es de velicosidad contra Israel es un malestar de la propia población que empieza a mirar por qué tiene luz cuatro horas por día o cinco o por qué no funciona esto o por qué el hospital carece de insumos y empiezan a preguntarse ¿y dónde está toda la plata que se gastó? dijeron que iba a ser efectiva en la lucha contra Israel pero no es ni efectiva en la lucha contra Israel ni tampoco nos trae bienestar a esta zona Israel propuso hace algunos años atrás indirectamente al camás islámico construir hoteles en la zona de la franja costela de la franja de Gaza para que se incremente el turismo y venga turismo europeo la franja de Gaza tiene costas maravillosas sobre el Mediterráneo en aguas muy cálidas sin embargo no aceptaron para que no hay un punto de vista no es el desarrollo ni no el desarrollo es el odio la motivación que surge por el cual obviamente están haciendo lo que están haciendo fíjense que nadie informa que a pesar de los incidentes que viernes tras viernes se están sucediendo por el paso de Kerem Shalom que está en el sur en la frontera entre Egipto e Israel todos los días entran 1.600 camiones que traen cemento que traen madera que traen calambres eléctricos que traen comida que traen remedio y se entran por vía de Israel no ha dejado de Israel de cortar el suministro de elemental que país en el mundo que está en un estado de conflictividad con el otro lo primero que hace es dejar de alimentar al enemigo ¿dónde está escrito? ¿cuál es la nacionalidad de todo esto? sin embargo hay un compromiso que Israel que ha tomado con las organizaciones humanitarias para establecer que el bloqueo es tal pero se limita obviamente y después se permite el paso por las zonas en donde pueda revisarse aquellas cosas que van a entrar dentro de la propia franca de Gaza porque ya ha habido intentos abortados de entrar armas de entrar municiones de entrar clandestinamente cosas por separado para después poder ensamblarlas y obviamente eso ha sido en general hasta ahora felizmente detectado pero lo más delicado hoy por hoy para Israel está en la zona norte la zona norte es la frontera concilia y ahí hay problemas realmente bastante serios vamos a tratar de ver algunos mapas que nos puedan ayudar a entender un poco este tipo de cuestión ¿si? este mapita nos muestra el medio oriente este es el escenario en donde se desarrollan muchos dramas y uno de los dramas ¿se ve? ah yo lo trajo perdón y uno de los dramas uno de los dramas obviamente se desarrolla en ese país Siria que ustedes ven allí y que hace poco se va desarrollando también en Yag pero toda la zona es una zona convulsionada que nosotros vemos ahí la pequeñez la endebrez lo pequeño del Estado de Israel que si sacamos del Estado de Israel de ahí y lo ponemos dentro de los países del mundo árabe los 21 países del mundo árabe que hay entra 551 veces o sea que no hay un problema solamente de territorio sino que hay aquí otro tipo de problema este es su primer esta es la situación en Siria al día de hoy mire lo que es Siria al día de hoy Siria al día de hoy es un país que tiene un gobierno que ha genocidado gran parte de su población esta guerra civil Siria que ha empezado en 2011 como parte de la llamada primavera árabe que en algún momento hemos hablado aquí ha sido sofrenada una revuelta civil y esa revuelta civil después se transformó en una guerra interreligiosa entre chiquitas y sunitas y posteriormente intervenieron las potencias y se transformó en un conflicto internacional lo que estamos viendo hoy lo que está sucediendo hoy esencialmente en la región en esta región norte de Israel no es una guerra es una post-guerra es decir la derrota del ISIS ha generado una lucha por los espacios que el ISIS ocupaba y el ISIS llegó a ocupar el 55% de todo el territorio de Siria que es una parte muy importante del territorio que nosotros estamos viendo pero ahora la reconfiguración de Siria es completamente diferente fíjense en el límite con Israel prácticamente tenemos nosotros el estacionamiento de tropas sirias que responden al gobierno toda la parte que es de un marrón suave es parte recuperada por los homicidios en el norte tenemos la medialuna hay un dominio de Turquía que Turquía lo que le interesa es que esa zona no se transforme en una provincia kurda autónoma los kurdos lucharon contra el ISIS lucharon exitosamente pero los kurdos quieren tener su propio estado y quieren tenerlo en parte de Siria y en parte de Turquía los turcos lo último que les interesa es que se nazca un estado kurdo independiente en Siria porque automáticamente se trasladaría a Turquía también la zona que está en verde es la población kurda independiente la zona en donde vemos las banderas turcas es la zona en donde Turquía tiene una presencia militar y ha ocupado militarmente el territorio sirio la zona que dice el rata para arriba vemos que hay tropas norteamericanas unos 2.500 o no norteamericanos que apoyan a distintos grupos rebeldes que luchan contra el gobierno de Brasil y el Assad y del otro lado por este lado volvemos también la presencia de Yaníes y del Hezbollah es decir el problema que estamos notando nosotros hoy por hoy es que en la posguerra que hay en la zona del Medio Oriente en esta región ha triunfado ha triunfado el gobierno sirio o por el momento viene triunfando el gobierno sirio y eso significa el triunfo de Rusia significa el triunfo de Hezbollah pero significa algo peor significa el triunfo de Irán significa que Irán ha logrado expandirse en la región en forma bastante notable y en forma importante e Irán que es un país que clama por la desaparición del Estado de Israel amenazaba a Israel desde 1.500 1.600 kilómetros de distancia con misiles de largo alcance pero ahora Irán está cerca del Golan ahora Irán tiene bases establecidas en territorio sirio y son bases aéreas y son bases de drones militares ustedes habrán escuchado en la última semana Israel nunca se lo atribuyó pero Israel habrá sido Israel atacó una base la base T4 la segunda vez que lo hace la base aérea siria murieron 14 soldados allí o 14 oficiales 7 eran sirios 7 eran iraníes pero uno de los iraníes que murió era el comandante general de todas las fuerzas de drones de aviones voladores sin piloto drones en la zona aquella zona hay drones acá hay ladrones pero allá hay drones es una pequeña diferencia sutil murió el comandante de la fuerza de drones sirio iraní que estaba en la región lo cual esto es una señal ¿por qué se produce ese ataque israelí? porque ustedes deben recordar que en febrero hubo un intento de un drone sirio de entrada a territorio israelí que fue arribado por el helicóptero israelí y que después Israel volvió a bombardear esta base por primera vez y un avión israelí fue arribado por fuego de enemigos felizmente los pilotos cayeron sobre el territorio israelí están sanos los dos a Dios gracias pero esto ya es el indicio de que nos está demostrando un acercamiento de Irán a la región y si Israel ha marcado una línea roja es que cualquiera sea el resultado de la guerra en Siria Israel no va a acumulgar no va a aceptar la presencia de Irán en la región mientras Irán está en la región es una presencia enemiga primero para Israel y segundo para otros países porque Irán no solamente está en Siria Irán tiene presencia en Irán y la tuvo derecho cuando perdió también para que Irán termine con el ISIS Irán tiene presencia en Líbano a través de Hezbollah Irán tiene presencia en Yemen en la guerra civil que está llevándose a cabo en el Yemen en donde una parte del Yemen está apoyado por los saudíes y la otra parte del Yemen está apoyado por los iraníes es decir que Irán tiene una necesidad regional ha logrado un impacto regional importante ¿por qué? porque el presidente anterior de Estados Unidos Obama marcó el retiro de las fuerzas norteamericanas de la región y ese vacío Irán lo quiere llenar con su propia presencia y esto es peligroso para Israel felizmente con todo lo loco que dice Obama perdón o con todo lo alterado que sea o con todo lo payasesco que nos parezca y que en gran parte lo es en algunas cosas tiene mucho más equilibrio estratégico que Obama en el hecho de entender que Irán no puede expandirse en la región y esto ha sido positivo para Israel en una primera etapa pero hay también un cambio muy positivo en la zona que tenemos que tener en cuenta y que es el siguiente vamos a verlo acá muy rápidamente este mapa lo mostramos esto aquí lo mostramos también fíjense acá vamos a poder entender un poco más este mapa este mapa nos va a servir para entender cómo este juego de potencias regionales en la región está jugando de una manera tan tan compleja fíjense que la expansión de Irán en la región y ahí vemos por fecha los intereses los lugares después ustedes puedan ver mejor en los colores y la expansión de Turquía en la región y la expansión saudí en la región ha creado una gran inestabilidad en la zona pero a su vez ha generado una sensación de que hay oportunidades nuevas por primera vez añades un jeque árabe de Arabia Saudita que es el líder heredero de la corona ha dicho que entiende claramente el derecho a los judíos a tener un estado judío en la tierra de Israel no ha dicho exactamente lo mismo de los palestinos no es que no lo piense quizás si lo piensa pero el hecho que haya dicho que un estado judío debe estar y debe vivir en la región es un avance gigantesco Arabia Saudita o en Arabia Saudita se creó Al Qaeda la red de Osama Bin Laden Arabia Saudita alimentó el terrorismo palestino durante muchos años Arabia Saudita es uno de los centros principales de expansión del islamismo extremista y el hecho de que ahora Arabia Saudita intenta un acercamiento a la región no es por amor a Israel es por temor a Irán y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque el escenario de posguerra va a fortalecer y va a generar el nacimiento de una coalición nueva en la región que debería permitir bloquear la expansión iraní en la región me refiero que Estados Unidos de la mano de Trump va a estimular la creación de una coalición militar que esté conformada por Arabia Saudita Israel Egipto y Jordán y países de los Emiratos del Golfo para frenar la expansión iraní en la región solamente un punto quiero hablar y dar lugar a las preguntas inquietudes de ustedes que quieran manifestar y es el siguiente es el punto de las armas químicas ¿por qué un gobierno como el gobierno de Bashir al-Assad que está ganando la guerra utiliza las armas químicas? la primera respuesta es muy sencilla no es la primera vez que las utiliza ya las ha utilizado 50 veces desde el año 2011 hasta ahora ¿por qué asombrarse y alarmarse por la utilización de armas químicas si ya han sido realmente utilizadas? es una estrategia segundo es una estrategia de intimidación para que los grupos que todavía luchan rebeldes contra el gobierno de Bashir al-Assad se rindan o vean qué es lo que le va a pasar tercero se siente fuerte porque está comparado por Rusia por Irán y por Hezbollah y por lo tanto siente que acobardado al mundo occidental no va a reaccionar pero esta vez se encontró con que hubo una reacción la reacción no es transformar a la región en una tercera guerra mundial la reacción es puntualmente demostrarle al gobierno sirio que no se le va a permitir la utilización de armas químicas en la región porque están prohibidas como armas letales del año 1925 y porque son un paradigma de utilización de armas nucleares Siria quiso tener su propio reactor nuclear en el 2007 y se la lo destruyó era de tecnología coreana ahora Siria quiere ampararse en el aprovisionamiento de Rusia para tener el desarrollo de armas químicas Estados Unidos le quiere demostrar que es posible bombardear el país que es posible destruir las armas químicas de Siria sin que haya un conflicto con Rusia porque Rusia tampoco quiere un conflicto con Estados Unidos nadie quiere una guerra mundial en la región ni Rusia ni Estados Unidos y por lo tanto lo que sí cada uno aspira es a tener una influencia regional la intención de Rusia es tener acceso y ahí lo vemos más o menos en el mapa por arriba del Líbano a las costas del Mediterráneo donde ya desde la época de los Ares Rusia quería llegar porque es un acceso a una de las zonas vitales para el mundo occidental y por lo tanto a lo que a Rusia le interesa es permanecer y sostener y mantener el régimen a Israel no le interesa sacar el régimen de Bashir al Azhar ¿por qué no le interesa? porque desde el año 1973 fin de la guerra de Yandipur hasta el año 2011 la frontera entre Siria y Israel estuvo tranquila entonces puede volver a estar tranquila aún con un régimen así pero lo que hay que quitarle al régimen son las patas que lo sustentan hay que tratar de que Rusia quede neutralizada de otra manera hay que no permitir que Hezbollah esté y desde ya no hay que convivir con el hecho de que acostumbrarse con la presencia de Irán en la región por lo tanto ahora el escenario que tenemos que tener y que nos debe preocupar es una escalada iraní-israelí en la región en Siria donde Israel tiene claro cuáles son sus límites rojos pero no sabemos si Irán tiene claro cuáles son sus propios límites